Yo le he mostrado al chat el mousepad ¿El mousepad se lo he mostrado? No, pero deben saber cuál es el mousepad Pero no lo he contado Que tengo el mousepad del Pepe Tiene el Pepeculón de mousepad Pero si es bonito Ese que salió en un video mío hace como 3 años Si, yo lo he mostrado Este me lo regaló el Seba en el evento de la Strington A mí me gusta este mousepad Y es bueno Qué buen puto el Pepe